Bueno, hoy nos encontramos en los estudios centrales de Dragon de Toledo, un placer maestro. El noveno campeonato en la batalla de Toledo, un campeonato espectacular. Rámparo, tenemos un putoso prolifero. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras entrevistamos aquí a los parecidos, pues como... En mi mesa acomodando los que conmigo pasaron hambre y aquí hemos pasado hambre todos para sacar este proyecto adelante, así que muchas gracias a todos y que lo disfrutéis. En Vanas y Katanas las pruebas de maquillaje nos las hacíamos nosotros. No, en serio, aquí estoy con mi gran amigo Nato. Muy buena, muy buena. ¡Vamos! 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 Segundo día de rodaje, estamos casi a mediados de agosto, cuarta ola de calor. ¡Vamos! 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 ¡Solidio, canta! ¡Salud! ¡De gracia de encima me insultas! ¡Discúlpate! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Aquí estamos trabajando duramente en la película de YouTube. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! De diciembre de 2022, a puntito de terminar el año.